Sigue esperando que suene su fono Aún sabiendo que yo la quiero y vos no Baby, esta angustia pesa como un plomo Quiero decirte todo Él no te mira como yo lo hago Él más que tristeza y angustia nunca te ha dado A lastimarte ya has acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene a su lado Hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que ve hacer despertarte No quiero ser tu amiga Quiero ser la persona que sane tus heridas Dime cómo hago, dime, dime cómo ¿Cómo hago? Dime cómo Mírame, dijo a la cara Te juro que me voy si deseo que no sentí nada Con mi beso quédate encantada Sabe que no fue un error lo de la noche pasada Hey, sé que está cansada de él Pero en las noches sueñas con esta girl Solo yo te supe encender Baby, atrévete Hey, sé que está cansada de él Pero en las noches sueñas con esta girl Solo yo te supe encender Baby, atrévete Él no te mira como yo lo hago Él más que tristeza y angustia nunca te ha dado A lastimarte ya se acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene Hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que veas al despertarte Yo quiero ser tu amiga Quiero ser la persona que sane tus heridas Dime cómo hago Dime, dime cómo Dime, dime cómo 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 Dime cómo